Bueno, hemos llegado aquí también como les estaba comentando aquí a Roma y ella lo que nos llama la atención es la ceniza que está caiendo en estos momentos, ¿no? Y que de alguna forma perjudica, se siente también muy de cerca el olor, el olor que están quemando caña al parecer, ciertamente, ¿no? De esta pequeña lluvia de ceniza que nos acompaña, de poder ingresar, imagínense, a la vista va a causar un ardor, pero muy, pero muy feo, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo es que todo este lugar se va llenando de ceniza, vean ustedes, se va llenando de ceniza y hay un ligero espesor en lo que es el ambiente con un olor fuerte, pues, a humo.